La mágica historia de la actriz Dacia González intentando vencer a Adalberto Martínez. Felicidades y bienvenidos a nuestro canal Recuerdos del Cine de Oro esta noche. Dacia González debutó en el cine con Adalberto Martínez e inició una larga trayectoria en la pantalla grande y la televisión. Muchas han sido las actrices del cine mexicano que cautivaron con su talento, pero pocas tienes historias sorprendentes que podrían superar a la de cualquier película, como es el caso de esta bella mujer que triunfó con Adalberto Martínez Resortes y volvió a caminar por un milagro. Dacia González nació en Cotilla, Michoacán, el 10 de septiembre de 1940. Desde pequeña mostró interés por el mundo artístico. Actualmente es considerada una primera actriz, pues a sus 81 años cuenta con más de 60 de trayectoria, pues debutó a finales de los años 50. Dacia González volvió a caminar por un milagro. La bella actriz era muy pequeña cuando llegó junto a su familia a la Ciudad de México, y desde ese tiempo mostraba su interés por el baile. Sin embargo, el destino le tenía preparada una difícil y trágica historia, pues con sólo seis años, Dacia quedó sin movilidad por un terrible accidente de auto. Teniendo parálisis, todo parecía ir en contra de su sueño de convertirse en una famosa estrella. De acuerdo con el cronista del cine de oro, Paco Macías, durante un año los médicos pusieron todos sus esfuerzos para que la pequeña se recuperara, pero no tuvieron éxito, y el milagro llegó, una mañana se puso de pie y volvió a caminar, algo que la ciencia no pudo explicar. Su paso por el cine mexicano, triunfó con resortes. González empezó su carrera a finales de la década de los 50, su primera película fue Del suelo no paso de 1959, compartiendo créditos con María Duval, Carlos Ancira y protagonizada por Adalberto Martínez Resortes, en el que la actriz tuvo un breve papel con el que demostró su talento y cautivó con su belleza. En su vida artística se cuenta más de 40 películas, entre las que se encuentran, Las tres coquetonas, Vivo o muerto, Un tipo a todo dar, Juicio contra un ángel, Santo y el águila real y Hasta que la muerte nos separe, entre muchas otras. En la pantalla chica también ha tenido gran éxito, pues debutó en la telenovela El juicio de los padres en 1960. Después de varios años, regresó a las telenovelas con Alcanzar una estrella, dando paso a otros proyectos como, Baila conmigo, Imperio de Cristal, La sombra del otro, Esmeralda, Abrázame muy fuerte, Triunfo del amor y Abismo de pasión, entre otras. Dacia estuvo casada con el también actor Luis Arcaraz Carrasco, de quien enviudó en junio de 2011,1 Procrearon dos hijos, Dacia y Luis Arcaraz. Desde principios del año 2020, tiene como pareja al productor y director Hugo Macías Macotela, viudo de Evita Muñoz Chachita a quien conocía ya desde hace más de 40 años.